Lo presento, yo creo que la gente va a gritar en la casa. Ariel Pucheta, adelante, por favor. Ah, bueno, agarrate. Una rafa de alegría. Bienvenido, Ariel. Hola, Ari. Sí, 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 sí. Querés ritmo, querés bañar. Es alegría, él, ¿eh? Qué linda. Qué buena energía. Qué buena energía. Y viniste con tu familia. A ver, dale. ¡Eso! Chiqui Lina, me dejaste sin. Aquella noche yo te amé, te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. ¡Vamos, vamos, vamos! Chiqui Lina, yo te quería. Chiqui Lina, me dejaste sin. ¡Vallamos todos! A gozar el tiempo te olvidaste y me fuiste de mi lado. Pero igual yo te pido amar. Sí, Ariel. Qué voz que tiene, Ariel, ¿eh? Por favor. Aquí estás, muy bien. ¡Eso! ¡Grande, Ari! Un placer tenerte. Realmente, un placer. ¿Qué opinan de él? Lo amas. Pero sí, lo amas, por supuesto. Cuando, entonces, ahí va bien, va bien, va bien, va bien, va bien la pulcheta. Estaban todos excitadísimos. Todas diosas salieron caminando, así yo las veía y yo salgo, tuve que, no sé, a animar un poco porque... Pero, ¿cómo animaste? Bueno, bueno, eso es lo que me da placer. O sea, que la gente se divierta. Y viniste con tu familia, viniste. Sí, sí, me acompañó ahí, está Salvador, está mi esposa, están por ahí. Y con... Ay, mirá lo que... Ay, vamos, voy a... No, me muero. A ver. A ver. Rafaguita. No. No, no, no. No hagas muy gracioso. Es una criatura. Ah, está, que recién estaba dormidito. Estaba dormido. Mirá, mirá la facha. Ahora le salieron tan de pietas. Qué facha, eh. No se parece al padre. ¡Mamadera! Es muy, muy bien. Dos farones. ¿Qué significa para vos? ¿Tenés vos ya un hijo, una hija grande? Sí, sí, tengo a Morena de 16 años ya. Y que, bueno, ella también está con sus cosas, sus redes, su canal de YouTube, que le está poniendo todo. Y todo, aparte, me da mucho orgullo porque está haciendo todo solo a ella, o sea, sin necesidad de que su padre le haga ningún contacto, sino que, bueno, aparte yo no entiendo nada de lo que hoy en las redes sociales. Pero se está armando. Ella me enseña a mí, y bueno, y acá con el bebé que, mirá, mirá cómo está. Hay que disfrutar este bebé. Que, bueno, uno vuelve a aprender las cosas que ya había aprendido en su momento cuando era bebé, More, y él, sí, todo dulzura. Sí, sabía que lo traía, le hacíamos la ropita también. Ya, lo hacíamos el saco, el saco. Mara y Luis, ustedes tienen un desafío muy importante porque ahí lo estamos viendo. Ariel, o sea, es muy conocido también por sus looks. Es, de alguna forma, es ícono de la moda y de glam también. Mirá, mirá, es rico. Porque, mirá, fíjate. Mirá, mirá. Dedicamos mucho tiempo a la ropa, cosa que no pasaba en la movida tropical. Por ahí no se utilizaba ese estilo de ropa. Bueno, primero arrancamos con Betty Diarte, que es una diseñadora, que fue la primera que nos hizo los trajes largos. Después pasamos por Matices, con Tito. Con Tito, que le mandamos un besotito. Tengo puesto ahí el blanco, lo hizo Tito. Es un genio, Tito, de Matices. Y después tuvimos el honor de haber sido vestidos por... ¿Cómo es? Ay, me agarró el... No importa, ya va a venir. Viste que ahora hay que dejar que pase. Bueno, y después, bueno, teníamos ropa de tu lado. Vivo, te agarra el blanco por la edad. ¿Viste? ¿No te pasa? Vos, de golpe, vos venís, venís, venís. Sí, sí, vení de golpe. Uy, no me va a venir, no va a venir, no va a venir. No, igual sí, no me va a venir, no va a venir, no vino. Bueno, vamos a darle a su mamita.